Hola que tal amigos como están? Espero que se encuentren muy bien esta bella noche Vamos a... ya inicié sesión, ya tengo todo listo Vamos a jugar unas partidas de Pokémon TSG Live Esta noche voy a estar jugando contra mi amigo Carlitos Este... pues vamos a ver que ondas Son partidas de chill, de pana, aquí de cuates No, este... yo estoy probando el deck de Dialga Dialga vía Astro, le he hecho algunos ajustes Está más... más express Ahora si vamos a... a rendir cuentas Bueno, le voy a mandar una invitación de desafío Esperemos que la acepta A ver... se me olvidó... tapar esta parte de aquí Porque si no me va... me va a estar haciendo... O sea... creo que también está viendo la transmisión Entonces va a estar viendo lo que me sale Yo doy total confianza En que mi amigo Carlitos va a estar jugando de manera honesta y honrada No me va a estar... como se dice... haciendo trampitas Este es un encuentro... porque surgió la idea para ver que deck era mejor Si el de... este... como se llama... el de Arceus Viastro o Dialga Viastro Entonces... pues vamos a probar... vamos a cachar a ver que tal están los dos decks De momento... tengo ciertos contratiempos ahorita Porque ya se me fueron... pues dos super cañas No... aquí yo creo que lo recomendable sería desechar el Pokegear y una energía Y... vamos a buscar... aquí está... vamos a buscar a Squawkabilly Este amigo me va a sacar de un apuro ahorita mismo Como no tengo mucho que hacer... voy a tachar de turno Vamos a hacer Squawk en 6... descarto Profesor Research y robo 6 cartas extras Dios... que mal me salió... bueno ya ni modo... vamos a ver que tengo en el descarte 3 energías... puedo tratar de cargar a Mew... pero sí o sí necesito un Dialga Si no lo robo para el siguiente turno... de hecho tampoco tengo la energía... ¿Qué puedo hacer? A ver... no tengo... tengo 3 energías en descarte... no puedo pegar ahorita... Bien... de momento vamos a acabar el club... porque sí... porque sí este... no hay mucho que hacer ahorita Hay que... hay que ver que jugadas surgen... ya banqueo un Arceus... significa que para el siguiente turno Puedo estar evolucionándolo a Arceus Viastro... mi turno... ok... a una energía... bien... ok... 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 Aquí se puede cocinar algo... mmm... mmm... veamos... tengo 3 energías en descarte... Banqueo un Veldum... y un Dialga aquí... el Skokavile ahorita está sobrado... siento que otro Veldum igual... Se me va a ir mi tercer caña realmente... o sea... ahorita... que menos necesitaba las cañas... pues ya se van... Vamos a tirar a un Profesor Research a ver que puedo hacer... ok... hay juego... hay juego... más o menos... Ingue surroña... no... tengo 4 energías aquí en la mano... no sé cómo sentirme al respecto... este... vamos a... descartar 2 energías... Vamos a banquear un Dialguita ahora sí... lo vamos a poner a chambear... Vamos a ponerlo ahí... vamos a... retirar a Veldum... o a subir a Skokavile... Vamos a hacer algo... Utilizamos Crea Metal... cargaremos... y... ah bueno... uy... me espanté... Es cierto... tengo... nooo... tengo 6 energías en descarte... Está difícil ahorita... tengo 6 energías en descarte... Significa que sí o sí... Skokavile debe pegar mínimo 2 veces ahorita... Para cargar a... 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 a Dialguita... de lo contrario... no... no... vale... Ya está carga... ya está evolucionado Arceus... Puedo utilizar Biastro... me imagino que va a sacar algún otro Pokémon para setearlo en su banca... O bien puedo utilizar un Professor Research... para darse más juego... Mi tema aparte... pues está algo complicado... Ya no tengo mis 3 cañas... Se me fueron la pila de descartes a la hora de estar robando ahorita... Ehm... pues sí... desafortunadamente debieron salirme más tarde en el juego... Pero vamos a ver que se puede cocinar ahorita... Aquí... este combate se va a decidir... este... más que nada... Sí... tenía el Research... ok... Tiene más juego... Este combate se decide más que nada viendo cuál de los dos carga primero y pega... En su caso... está buscando... bueno... busca una Giratina Biastro... Tengo 6 energías en descarte... bueno ahora 4... 4 energías en descartes... 4 y 2... 6... 7... 8... 9... He jugado ya 9 energías... Deberían de hacer... a ver mínimo 6 en el deck... Vamos a ver... crea metal... Me ha dado una sola energía... Se la voy a... a poner... a Dialga... Ahora hay 2... Puedo pegar con un Skwakabili... Desde que Dialga prácticamente... eh... Ahorita no está pegando... ¿no? Y tampoco tengo el riesgo de que vaya a poner un Giratina y me mate a Dialga... Lo mejor sería que me toque un Belduum ahorita con Mew... No... pero tocó Pokegear... Vamos a intentar algo... ok... Descartar esa energía es peligroso... Pero vamos a intentar... Si sale bien... chido... Si no... no... no salió... Pi pi pi... Bueno... vamos a pegar con un Skwak en 6... A ese Bidoof le queda... Bien... Comenta... Alina de Familia TSG... Don Johnny que tal... Este... Que con la caña debe haber regresado sus 3 energías de deck... Lo pensé... Pero después llegué a la conclusión... Ve que... Mmm... A lo mejor y no salía... Vale... Decide matar a Mew de una vez... No está mal... De hecho... Mad pega... Pero pues no tiene para cargar a más Pokemones... Porque no tiene... Eh... Pokemon B de su banca... Entonces lo mejor que puede hacer es... Atacharle una energía a... Arceus... Lo que sí estoy viendo es que se ve que está bastante... Lento... Por el momento... Chale... No hay robo ahorita... Si... Lo suponía... Eh... Ya llevo 3 researches... Mmm... Bueno... Podemos intentar... Pegando... Puedo guardar el Astro Cronos... Para un siguiente turno... Considerando que... No me va a sacar a... A Tina ahorita... Mmm... Yo creo que sí... Me guardo Astro Cronos... Para otro turno... Se muere Dialga... Sube a Mew... Y si no consigue cargar a Mew... Pues ya... Este... No hay forma de que me pueda copiar el Astro Cronos... Y fíjense... Porque me ha salido Korin... Con ella puedo descartar mi mano... Y robar otra 5... Y tratar de buscar la forma de setear otro Dialga en banca... Iron Bundle... Ok... Ese... Perrosaco está peligroso ahí... Mew ya lleva 2 energías... Si consigue copiar Astro Cronos... Adiós Dialga... Pero... Pues fue la energía de turno... Eh... A menos que haya una carta que atache energías... Del descarte... Al Pokémon activo... Puede ganar... Y si no... Ah... Si puede pegar con Astro Cronos... Que buena jugada eh... No había visto este Trainer... Dennis... Atacha una a Mew... Si... Y con él pega... Va a pegar con Astro Cronos... Va a pegar con Astro Cronos... Y... Bueno... Si me mata el siguiente ataque... Porque... Tiene... Dos energías... Pega 80... Le dan 300... Si... Pega con Astro Cronos... Bueno... De todos modos... Pegando con Astro Cronos... Mataba a Dialga... Al Arceus... Este... Mataba a Arceus... Y ya... O sea... Prácticamente pasaba lo mismo... O sea... Inevitablemente Dialga se iba a morir... Me preocupa que ya no tengo cañas... Es que... No voy a poder regresar al Dialga... En 6 energías... Tiene que estar pegando... Esco a Kavili... Y tengo que estar cargando con él... No puedo usar Astro Cronos... ¿Y por qué? ¿Por qué no uso Astro Cronos? Bueno... Cori... Juju... Prime... Cache... Voy a setear un... Dialga... Voy a setear otro... Metal... Otro... Veldum... Y Astro Cronos... Pum... 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 Se muere Mew... Robamos dos premios... Ahí está... Voz Orders... Para subir al... Ursa Luna... Vamos a evolucionar a Dialga... Vamos a evolucionar a Metal... Y... Vamos a ponerle una energía a ese amigo de ahí... Vamos a utilizar Metan... Dice... Don Johnny... Ese deck lleva cuatro cañas... Sí, de hecho... Lo he pensado... Llevar las cuatro cañas... Podría llevar cuatro cañas... Pero tendría que checar... Primero que puedo quitar... Yo creo que... Vamos a checarlo ahorita... Vamos a hacerle bocito... Al Ursa Luna... Uh... Ahí está... Me he puesto activo... Y... Veamos... Salsa... Y picante... Y nos fuimos... No digo que fue fácil... Me preocupó que pueda... Que pudiera utilizar Astro Cronos... En ese turno... Me preocupó que fuera utilizar Astro Cronos... En ese turno... Dije yo... No... Ya fui... Pero no... O sea... De alguna forma u otra... Este... Dice... Fue trampa... No se pudo usar Astro Cronos... Yo igual tengo la misma duda... Amigo... O sea... ¿Por qué no? O sea... ¿Por qué no pudiste usar Astro Cronos? A ver... ¿Hay que me andas viendo? Coméntame en el chat... ¿Por qué no? ¿Por qué no pudiste usar Astro Cronos? ¿Qué... ¿Qué te impidió? Mmm... Mmm... Ok... Vamos a jugar otra... Estoy casi seguro... No sé... Si siga... Usando Arceus... Ojalá sí... Esto se supone que era Dialga... Contra Arceus... Ya le agarré la onda al deck de Dialga... Me pasó un caso... O sea... Me deprimió que al principio... No me funcionara con los ajustes que le hice... Después me dijeron mis amigos... Vuelvelo... Turbo... O sea... Haz que el deck... Este... Robe y robe y robe y robe... O tengas alguna manera de estar ciclando... Cartas... ¿No? Comenta... Carlitos... Que es el amigo con el que estoy jugando... No me dejó usarlo... Solo me parecía... El... Primer ataque... Sí... Es que... Tengo una teoría... A lo mejor me equivoco... A lo mejor no... Este... Mew... Pega... Con los ajustes del Pokémon activo... Entonces... Si... Tú estás pegando... Al Dialga vi Astro... El... Astro Cronos... Es... Un poder... No es un ataque... Sí... Ay... ¿Qué puedo hacer ahorita? Bueno... Vamos a techar una... Mmm... Inge Suburroña... Puedo utilizar Prime... Subir al Ursa... Luna... Y... Amo... O no... O sí... O no... Sí o no... Diablo... Qué difícil... Me la pusiste... Mmm... 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 Ah... No... No sé... Ah... Sí es cierto... Esa es otra buena... Ya había usado Subistar Arceus... Es cierto... Ya habías usado el Vi Astro... Entonces a lo mejor por eso... El juego dijo... Ah... Papito... Ya usaste Vi... Entonces no puedes volver a utilizar Vi... Por lo tanto... No... No pudiste haber usado Astro Cronos... Hay... Solito este... Ah... No digas... Cosa... Padre... ¿Y qué voy a hacer? A ver... Pensemos... No... Pues solo cargo... Y vas... Ay... Ojalá... Ojalá... Esa ursaluna dure rato en el puesto activo... De lo contrario ya... O sea... Cambias Arceus... Pegas y cargas... Pokémon V... Y luego ya está este pelado... Quien van... Fijo esa Giratina... Ya está el acecho... O sea... Yo... Yo sé que va a pegar... Bueno... No salió tan mal el robo... Tenemos un Mew... Y un Professor Research... Y un Pokegear... Puedo banquear a Mew... Me quedan tres cartas... De gasto el Pokegear... A menos que no robe nada... Nos quedamos así... Ah... Ocochos gemelos... Vamos a banquear dos Veldums... Vamos a sacar... No tengo nada en descarte... Vamos a banquear a Mew... Voy a utilizar Pokegear... Otro Research... Y... Ya con este estaría descartando dos... Mmm... Pues ni modos... Así tuvo que ser... Y por mí está bien... Ah... No digas cosas... Cinco energía... Ok... Anticipémonos a los hechos... Descartamos estos dos... Vamos por este... Carlos amigo... Mira... Te juro... Yo estoy dando fe... En que eres honrado... Y que no me estás haciendo trampas... Y que no estás viendo lo que estoy jugando... Si me juegas una Yono... En el siguiente turno... No te vuelvo a hablar... No te vuelvo a hablar... Somos amigos... No... Entre nosotros... No nos hacemos trampas... Tal vez... Contra otra gente... Sí... Pero entre nosotros no... Ah... Evolución... No diálaga... No me tires un juez... No me tires un juez... O me tira el juez... O me tira la Yona... Casi seguro... O me tira el juez... O me tira la Yona... Ahora me doy cuenta... Que tonto... Porque ya tengo el meta en el mano... Debía haber cargado a Dialga... Debía haberlo hecho Biastro... Pegar la Lursaluna... Porque no lo va a matar con Astrocromb... Que despistado... Sí... O sea... Debía haber sido así... Pero pudo más mi pánico de que... Ah... No manches... Pudo más mi pánico de que... Me lo van a matar haciendo Biastro... Y no tengo... Como más carga... No sé eso... Tenía el switch... Es Arceus... Va a cargar a Giratina... Y pega de cintos... Baraja... Tres cartas... Carga a Giratina... Necesito sacar otro Arceus... Del deck... Pero la velocidad de la luz... Pero era un Arceus normal... No un Bi... O sea... Bueno... Bien dicen... La intención... Es lo que pues... Cuenta... Evolucionamos... Y... Pues pega 2.40... Hay de 2... Puedo reservarme el Astrochronous... Para después... Porque de todos modos... Este... No... Ay wey... Se me acaba de ocurrir una idea... Con esta Giratina... Una idea muy interesante... Vamos a ver si sale... Ok... Metanx... Necesito de ustedes... Con que me den una energía... Vale una... El otro... Me tiene que dar 2... Fijo... Si me das 2 energías... La armamos... Una... No pasa nada papacito... Hiciste lo que pudiste... Y chambeaste bien... Como ves que no... Te voy a pegar con Astrochronous... Me voy a reservar... Mi... Mi poder Bi... Para después... Porque esta Giratina... Yo sé que va... Este turno evoluciona... A Biastro... Vale... Hay un Zamazenta... Y un Anidu... De momento sube Giratina... Si evoluciona... Bueno... Aunque no evolucione... Ya tiene... Pega 160... Regresa las 3 energías... Atacha una Lursaluna... Hacer Trizas... Inge Suburbuña... Vale... Tenemos como defendernos... Ahorita... Porque... Vale... Puedo hacer esto... Puedo hacer esto... Llamamos un Dialga... Mmm... Mmm... Tenemos 6 energías... En Descartes... Vamos a... Utilizar Super Caña... Vamos a rescatar 3 energías... Se van al Deck... Se barajea... Vamos a tachar... Una... Si me sale... Mato al Giratina... Con Zamazenta... Si me sale... Ojo... Papá... Si me salió... ¡Woo! Ahí está... Este es Zamazenta... Por suerte me mataron a un Pokémon... En el turno anterior... Entonces... Sube... Pega Giratina... Y... Pues... Lo mata... ¿No? Entonces... Vamos a... Utilizar Reinicio... Robamos 3 cartas más... Como ya taché de turno... Pues... No puedo poner otra energía... Lo que voy a hacer es... Retirar... Subir a Zamazenta... Y pegamos... 2.20... Esto ocasiona que muera Giratina... Que buena suerte... Que me saliera en... En robo de premios... De Zamazenta... Si no... No la cuento... Y ahora el que me preocupa... Es este Ursaluna... Ya lleva 4 premios... 4 premios menos... Pega con una energía... Y uno... Buena y uno... Boss Orders... Evolucionas a V-Battle... Robas 2 más... Una energía a V-Battle... Luna Roja... Pegas 2.10... Ah no... 2.40... Pegas... Vamos a intentar una cosita ahorita... Cambio... 1.234... 1.2... 1.234... Ok... Solo jaldaste una... No pasa nada... Metank... Tengo 6 energías... 7.89... 10.11 energías... Vamos a descartar un poco... 8... Me cae que puedo darme el lujo de llamar 2 Bell... Y... Vamos a usar Reinicio... Vale... No está mal... No está mal... Ese Reinicio... Amigo que... Trabajaste bien amigo... Vamos a pegar... Coluna Roja... Vamos... Vamos... 3... 6... Y 6... 2 energías... Hay 3 en... 12... Puede que haya una premiada al menos... O 2 premiadas... Pero sí o sí debe haber una en el deck... Ah... No digas... Cosas... Que buen ataque eh... Cuidados de Cheren... Y este otro que hace... Un squabet... Mordisco... Ya la veías venir... ¿Verdad? Ya veías venir... Mi ataque... Y ahora no sabes si se te hará el... Es que ya me viste el boss orders... Carlos... Dime la verdad amigo... Yo... Yo sé que estás viendo... Yo sé que estás viendo la transmisión... Es un hecho que estás viendo la transmisión... No es esas cosas... Eso no es de gente de bien... O bueno... Ponle que no la estás viendo... Nido de provisiones... No... Si te sale un cambio ya fue... Porque ese Dialga no pega con Astro Cronos... A menos que tenga otra en el deck... Pero lo dudo mucho... Hay 6 energías en Descartes... Tendría que salirme un Professor Research... O... Una Cori... Algunas de esas dos me salva... Para evolucionar a Dialga... Pero para que te conste... Yo no hice trampas... Yo... Yo jugué a un ruado menos... A ver... ¿Qué vas a hacer? Con Ferrosaco... Ponle aquí un lugar... Si ese es Descartes de Pokémon... Todas las cartas son ir a hacer... Es un boss order... Eso es de Ferrosaco... Ah... Está difícil... ¿Qué pusiste Downstore? ¿Qué hago? ¿Te subo a Bell? Te voy a subir a Bell... Vale... Con un Bell de un Jobs... Yo creo que puedo... Bravery Charm... A Mew... Restart... Y voy... ¿Qué es esto? Una herramienta Pokémon... No tengo herramienta Pokémon... Vamos a jugar... Tiene que subir esto a Ursa Luna... Hacemos Mew... Rubamos 3... Ay... Es que está difícil... Pegar con Hackeo Genoma... Y que sea lo que Dios quiera... Si vuelvo a levantar a Ursa Luna... Yo creo que ya fue... Está difícil que me vuelva a salir la jugada... Un doble Turbo Energy... Un miedo de provisiones... Es cartas... Covet... Roba Vivarel... Banquea Zumbiduf... Y roba 5 cartas... 3 cartas al principio... Con Dios... Cierto... Dios santo... Es que o sea... Ya está muy... ¿Cómo se dice? Ya está muy cerrada la partida... Boss Orders... No... Metan... ¿Pero qué haces? ¿Qué haces amigo? O sea... Quiero pensar... Que si no está viendo... Lo que voy a hacer... Me va a matar al Metan... Y piensa que ya no voy a cargar a Dialga... De lo contrario... Termina ahí su turno... Cargo a Dialga... Y ya no tengo más que hacer... O sea... Puede hacerle Boss Orders... Si... Terminó su turno... Profesor Research... Nos la jugamos... No... Necesitaba una caña... Vamos a hacer esto... Vamos a... Evolucionar... Te cambio la jugada... Vamos a hacer esto... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Pues si... Vamos a hacer esto... Vamos a descartar estos dos... Porque ya no me va a servir... Voy a necesitar otro Metan... En juego... Por si las moscas... A ver... 6 y 5... Llevo 14 energías... 15... Esta 15 es mi última energía... O sea... Ya no tengo más que hacer... Diablo... Está difícil... Está... Está difícil... No sé qué es lo que va a ser... Ya está muy cerrado este asunto... Yo puedo jugar... La Ultra... Buscar un Meta... Y... Ya usé... Reinicio... Pues sería así... No... O sea... Termino mi turno... Que sea lo que Dios quiera... Lo que Dios sea piada... De persona... Digo... Ya con el Dialga... Biastro en banca... Voy más tranquilo... El detalle es que... Exactamente... Retire... Y pegue con otro Pokémon... Sibir entusiasta... De Fistive Podium... ¿Qué vas a hacer? Buscas el Prime Catcher... ¿Qué vas a hacer? Yo quisiera saber... ¿Qué es lo que vas a hacer, amigo? Ya está muy cerrada esta partida... Pero... O sea... Estoy bloqueado... No tengo... No tengo cómo... Podrías echarle la energía... Que tengo en la mano al Meta... Y quedarme sin jugar la Ultra... O robar una caña... Robar... Rescatar tres energías... Y nos vamos... Pero tengo el presentimiento... De que al menos... Una caña está en premios... Sí... Ya es mi última caña... Debe estar en premios... No he registrado bien... En esta pequeña pila... Que me queda aquí de cartas... Pero sí... Casi un 90% seguro... De que se ha ido a premios... La cochinada esa... Por suerte... Yo usaste... Ciber entusiasta... De Cifra Códigos... Lo que me da el presentimiento... De que... Pues ya no... Ya no tengas... Cómo levantar... Al Ursa Luna... En este turno... El detalle... Es ese... Que si lo retiras... Subes a otro... Me dejas en chino... ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Puedo cambiarla... Por la torre de interferencia... Para quitarle el efecto... De Bravery Charm... A Mew? Tengo una mejor idea... Para no... Descartar... Sí... Sí... O sea... Ya... Yo creo que ya fue... Uso Mew... Robo 3... ¡No! Robé 2... Y robé las que no tenía que robar... No digas... Cosas... ¿Y dónde está el cuarto Veldum? Ah... Está en descartes... Eh... Bueno... Solamente es un turno... Aguántame un turno más... Por favor... Aguántame un turno más... Pokés... En este... En esta la ganamos... Estoy casi seguro... En esta la ganamos... ¡No! Otro meta... No digas cosas... ¡Ah! No digas cosas... Robé la que no debía robar... O sea... De 3... Robé 2... Y en las que no debía robar... ¡Ah! Pero qué... ¡Ay! ¡Qué cosas amigos! Fue bueno mientras duró... ¿Sí? No... Robé las... Las 2 que no debía robar... ¿Este qué hace? ¿Este güey qué hace? Espinal... Elige un Pokémon básico de tu piel y descarte... Descarte un Pokémon con un Pokémon de juego... Todas las cartas unidas de Pokémon... Permanecen en el nuevo Pokémon... Ok... Descartas al Mew... Y subes un Arceus... Y se queda cargado... ¡Chanfle! Me acabé mi deck con tal de ganar esa batalla... Curiosamente era la última carta que necesitaba para ganar... No pues ya... Cargamos 3... Yo creo que vamos a hacer lo siguiente... Vamos a cargarle 1... 2... Y la última nomás por lujo 3... Pego 2.40... No mames... No... Pego 2.40... No la gano porque se me... No la gano porque se me acabaron las cartas... Mano... ¡Ay! No puede ser... Sí... No la gané porque... Sí... Sí... De haber robado... De haber robado... ¿Cómo se llama? La calle en el turno anterior... Estoy casi seguro que sí la ganaba... Porque todavía me quedaría... Una carta... Y las 3 energías... O a menos... Que hubiera te echado únicamente una energía... Probaba en ese turno la energía... La cargaba... Y fuimos... Dice... A dormir chicos... Vais... Descanse Don Johnny... Pase linda noche... Cuídese mucho... Carlitos comenta campeón... Pues cómo no... O sea... No... Es que... Fíjate que estuvo buena... Estuvo bueno el match... Ya no quiero jugar... Ya me... Me enjenté... O sea... Suponiendo que hubiera yo... Robado la calle a ese turno... De las últimas 3 cartas... Hubiera rescatado energías... Todavía tendría chance de... Utilizar 2 cartas más... Sí... Sí... Tienes razón... O sea... Atechar solamente las 2 de retiro... Pero... Dije... ¿Qué es lo peor que puede pasar? No me olvidé que el Astro Cronos... A la hora de que inició tu nuevo turno... De ley tienes que robar una carta... Entonces... Como ya no tenía nada más que robar... Con eso mismo... Mira... Con eso sí... Ya no tenía como... Pero igual... Este... Vamos empatados ahorita... Vamos empatados... Así que... Pues bueno... El empate... Este le ha hecho un desempate... Para ver qué ondas... De mi parte pues sí... Lo di todo ahorita... Este empate... Porque... Sí o sí tenía que detener las energías... Pero... Me despistó el último turno... O sea... Haber atachado las 2 energías... Bueno... Las 4 energías de una vez... En lugar de por ejemplo... Atachar una... Y cargar al Dialga... Con eso ya la he logrado... Sin embargo... Se hizo lo que pudo... Y estuvo bien... Así que... Pues nada... Yo creo que... Hasta aquí... Suficiente Pokémon TSG por hoy... Ya quedé satisfecho con esas batallas... Dialga es un muy buen deck... Así que... Pues nada... Espero... Que se hayan gustado los combates... Amigos... Estuvo muy cerrado... Este final... Al final... Pues yo... Me equivoqué... O sea... Cometí el error de atachar las 4 energías... Pero es algo que les puede pasar a todos... Incluso hasta los más... Expertos... O sea... No crean que... Que... Alguien esté exento... O sea... Puede pasar... Así que... Pues espero... Que les haya gustado mucho... Lo de hoy... Nos vemos en una nueva ocasión amigos... Hasta la próxima... Ah no... Esperen... Ya me envió... Me envió desafío ahorita... Está bien... Vamos a darle un... Un combate extra... El desempate... La final... Dijeron por hoy... La final de la final... Salió Cruz... Que se empezó en primer lugar... Pues no estaría mal... Uuuu... Que horrible... Lo bueno es que empiezo yo... Lo malo es que empiezo yo... Y solo tengo un Dialga ahí... No... Pues sí... Tendré que abriquearse mucho el Darceus... Como para solamente dejar al Ferrosaco en activo... Y no tener otro Pokémon que banquear... Pues tiene a Squabit... Y tiene Town Store... Vale... Utilizas Squabit... Robas una... Y un Biduf... Tienda local... Bravery Charm... Te quedas con el Bravery... Se quedó con el Bravery... Robamos de turno... Una energía... Honestamente... Le veo más futuro... A que le dé mano al Biduf... A que le dé mano al Squabit... Así que vamos a subir a Biduf... Nos vamos a encargar de... Pegamos... Vamos a robar una carta de premios... Yo creo que me voy a ir por esta... A ver si me da más juego... Ok... No estuvo mal... No estuvo mal... Tienes un Bravery... Y un Arceus... Ok... Un Arceus... Town Store... ¿Qué vas a hacer? Nada... Ok... Nido de provisiones... Te guardaste el Bravery... Está bien... Y voy... Vamos a ver... Vamos a te echar de turno... Vamos a hacerle Boss Orders... A Arceus B... Y Pokegear... Un Research... Para el turno siguiente... Vamos a pegar 160... Espinal... Un Pokémon de pila de descartes... Y cámbio por uno de tus Pokémon en juego... Retiraste a... Iron Bundle... Vas a robar una carta más... Energía básica... Biduf... Un Mew... Finalmente... Vamos a hacer esto... Esto... Cambio... Subo... Retiro... Mew... Ok... Podría ser... Subo... Mew... Otro de Alga... Nada mal... Retiramos... Subimos... Research... Este robo estuvo mejor... Vamos a banquear a Samacenta... Vamos a utilizar... Ocochos Gemelos... Vamos a robar 2 Beldums... Se van a la banca... Y... Ya tenemos listo para... Utilizar... Algunos de los Beldums... Para evolucionar a de Alga... Con su defecto... Te echar una energía de turno... Y utilizar Astrocronos... Está super briqueado... Ahorita... En... ¿Cómo se llama? Arceus Giratina... Y bueno... Está bien... Digo... Al menos... Tenías que buscar la forma... De sacar algo de juego... Uy... Giratina... La desventaja de sacar a Giratina... Es que... Si o si tiene que estar cargado... Con Arceus... Y si yo te hago Astrocronos... O sea... Que daré prácticamente... A un premio... De ganar... Así... Squabbit... Tienes a un Vivar el en mano... Brevery Charm... ¿Para quién? Para Arceus... Tiene que vivir un poco más... Robamos... Perfecto... Vamos a... Astrocronearnos... Ah... No ha sido antes de hacer Mew... Vale... Una energía extra... Podemos hacer Astrocronos... Pegamos 2 20... Se muere... Squabbit... Robamos... Un premio extra... Research... Para sacar más juego... Ahorita... Dice... Buenas... ¿Qué hacen por acá? ¿Qué tal? Un crítico mamón... Así se llama el usuario... Estamos haciendo... Una transmisión en vivo... Jugando Pokémon TSG Online... De chill... Unas partidas aquí con mi amigo Carlitos... Como es de noche y luego no nos da sueño... Pues... Qué mejor manera de aprovechar... El turno nocturno... Más que jugando... Este gran juegazo... Yo creo que... Con esa Ultra... Puedo descartar tranquilamente... Dos energías... ¿Por qué no? Y... Buscar un metal... Vamos a utilizar caña... Rescatamos estas tres... ¿Qué tal amigo? Gracias por venir a ver el stream... Este... Espero que estés... Muy bien... Y que te entretengan las partidas... Utilizarme... Probamos una energía extra... Y atache de turno... Vamos a utilizar la meta... Vale... No salió nada... ¡Oh! Ya se acuerdan... Me hubiera servido... Pues ya ni modos... Vamos a pegar 2 80... Con este pal que había estado... Me gusta mucho el deck... Pero exige muchas energías... No es pal que amigo... Es dialga... Y de hecho... Fíjate que sí... Fíjate que este deck... Con 15 energías... Se vuelve algo pesado... Por ejemplo... En turnos anteriores... Llegué a tener 5 energías en mano... Y para mí... Pues fue difícil ver la manera de... O sea... Qué hacer con esas 5 energías... Sin embargo... Pude cargar 3 de turno seguidos... Y de hecho... Le maté algunos pokés aquí... Empecé con... Creo que con... Bidoof primero... Luego fue... Squabed... Después un Arceus bien normal... Que fue el que acabo de matar en este turno... Y no sé cómo le ha hecho dialga... Pero se las apañó... Para aguantar y sobrevivir... En estos turnos... Y... Pues... No morirse... ¿No? Y que sí se va a morir... Va a ser estar Zeus... Va a dejar solamente cargado al... A dialga... Pero... Al... Al Giratina... Pero no... No creo que sea suficiente... Y pues... Dialga ya se sitió... En este turno le pego a Arceus... Countercatcher... Al dialga no cargado... ¿Sea injusto? Sí... Esa partida se puede haber decidido en ese turno... Sin embargo no se hizo así... Y tendría que ponerme las pilas... Robando 6 energías... O sea... Estos metan que sí o sí fijo... Deben de estar robando 3 cada uno... 3 energías cada uno... Y... Con esas 3 energías... Pegar y matar... Sin embargo lo veo muy difícil... Esa Giratina de ahí ya está... Al acecho... Vamos a intentar algo... Ultra... Descartamos... Vamos por un metal... Para ver si al menos puedo cargar... Para retirar... Lo necesario... Vamos a robar 3 con Mew... Ojalá no sean energías... Bueno hay una energía ahí... No está nada mal... Vamos a ver que puedo hacer... Metan... Sí ya con eso... Mira... Yo vengo... Cargo ese dialga... Retiro... Subo al otro dialga... Crea metal... Vemos 4... Oh oh... Las 3... Nada mal... Pues pueden regresar a este dialguita de aquí... Se va cargadito... Vamos a utilizar super caña... Para regresar a las 3 energías que descartamos ahorita... Y... Nos vamos... Estuvo... Estuvo muy break... Arceus en esta... En esta partida... O sea... Se tardó mucho... En tratar de setearse... Y el detalle que tuvo dialga es que... Al principio tardó algo en... Cargarse... Por el hecho de haber tenido 4 energías... En la mano... Comenta Carlito... Super seteado... Sí amigo... De hecho... Este... Al principio con ese primer dialga... Sí me las vi negras... Dije... No... ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sabía si evolucionarlo a viastros... Y tratar de cargarlo con el vi normal... El detalle es que como no tenía las energías en descartas... Entonces dije... Lo mejor que puedo hacer es viastro... Y ya empezar a pegar... Y matar... A matar este... Pokémones chiquitos... Gracias a Dios... Probé un dialga vi extra... Y de premios... Me tocó pues una... Un profesor research... Con eso... Fue que logré setear... Si no... O sea... Hubiera estado en chino... Que con un dialga aguantara tantos... Tantos turnos... Y ese movimiento que te hiciste al final de hacerle counter al dialga vi sin cargar... Dije que era Don Johnny estuvo pegriloso porque ya no tenía la certeza de que se lo iba a lograr... Bajar del activo a la banca... Pero... Gracias a Dios... Este... Se logró... Dice... Ya probaste al nuevo Terápagos EX con área cero... Eh... Fíjate que... No... De momento con los únicos decks que estoy jugando ahorita... Es con Raging Ball... Y... Dialga vi origen... ¿Por qué? Porque son los decks que yo tengo a mi alcance... De manera presencial... O sea... En persona tengo esos dos decks armados... No juego otros decks... Por el hecho de que como no los tengo armados... Me voy a acostumbrar... A jugar con decks que no tengo y me voy a estar confundiendo... Entonces... Para que no pase eso... Eh... Juego principalmente con estos decks... Comenta Carlitos... Si mi idea era que el otro turno... Era darle con Giratina... Si... Este... Fíjate que lo pensé... Dije... Me va a matar con búsqueda... No... Con... ¿Cómo se llama? Bueno... Con el ataque este... De Giratina... El segundo ataque... Que es impacto perdido... O sea... Pegando 280... Manda a dormir a Dialguita... Entonces dije... Me va a matar a ese... Y me va a dejar al... Al Dialga... Que no tengo cargado... Y pues no voy a tener... De otra más que cargar con él... O... Cargar a Mew... Pegar los 280 con Mew cargado... Esa era otra... Y de hecho está más fácil de cargar a Mew... Y si puedo pegarte... Porque... No es Biastro... Y si tenía Buzz... La energía... Y el Beastar... Si... Si de hecho... Pues a lo mejor... Por ejemplo... De haberte seteado un turno antes... Incluso un turno antes... Para que en ese turno... Que... Que... Por ejemplo... Evolucionaste al Arceus... De haberte tenido seteado... No te mataba al activo... Por el Astro Cronos... Solamente pegaba los 220... Y... Vámonos... Pero pues sí... O sea... Se... Se logró todo... Y lo... Y que bueno... Que... Que padre que se hayan hecho... Las partiditas... Dice... Es cierto... GG... Con Mew igual ganabas... Sí... O sea... Ya con dos Dialgas... Bi... En un juego... Y con el Mew... Que por supuesto... O sea... También echa buen par... Eh... Pues está así como que... La alternativa de que... Sí o sí... Vas topando pared... Incluso si no hubiera sido... De matar con Mew... Y de pegar con Giratina... A lo mejor subiendo a Samacenta... Pegándote los 220... Dejaba de vida al Giratina... Y... Pues ver con que lo mataba... O igual si lo levantabas... Atar a buscar la forma de matar a otro... Pero igual... O sea... Salieron bien las cosas... Eh... Fue súper entretenida la verdad... Esta... Partidita... Todas las noches... Tornito con los muchachos... Sí... Este... Para los que no sepan... Estoy... Bueno... Tengo un grupo de amigos... Que se llama onda... Eh... Nos juntamos... Para jugar torneos... De documentos... Este... Online... Todas las noches... Entonces... Para aprovechar ese tiempo... Dije... Pues estaría padre hacer stream... Y... Tratar de... Pues convivir... Con las demás personas... Y a la vez... Este... Pues compartir... Nuestros conocimientos... Y consejos... Dentro del juego... Y pues está bien... Porque otras personas... Eh... También se entretienen... ¿No? Por ejemplo... Los que están aquí... Dando sus vueltas... Expectando un ratillo... De momento... Pues... El propósito... De estas tres partidas... Era... Tratar de ver... Como que comparando... Que era mejor... Si... Arceus... O... 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 Dialgaviazo... Arceus es muy buen deck... Incluso si tiene muy buen seteo... Y llega a ganar... O sea... Es... Es buen deck... Pero el detalle es... O sea... Su talón de Aquiles... Es que... Se setee... Dice Carlos... Mañana torneo... Con deck de la nueva expansión... Pues sí... O sea... Mañana depende de... Depende de dos cosas... Si tengo tarea... Si tengo mucha tarea... Pues... A lo mejor la haga rápido... O... O no sé... Y otras también... Si tengo ganas de jugar... Porque hay días en los que digo... Ah... Que flujera... Pero... Lo más probable es que sí... Voy a tratar de... De acoplar al... Gain Bolt o Herpon... Con... Cosas de esta nueva expansión... Lo único que le he añadido al deck... Es la caverna... Avisal 0... Que de todos modos... Termina... No me termina convenciendo tanto... Eh... Por el hecho de que... Eh... La cancha en la playa... Le descuenta una energía... Para descartar al activo... Entonces... Prácticamente... Ogerpon y demás pokémones... Descartan gratis... Sin necesidad de estar perdiendo energías... Comenta Carlos... Vamos a estar jugando con el deck de... Hydraipo... Zoroark... Dialga... Y Terapau... Si... Eh... Mañana probablemente... Sea un poco más temprano... Digo... Ahorita surgió sobre la marcha... La idea de hacer stream... Pero... Pues igual... Estaría... Estaría padre... Dice Carlos... Te falta el tera... Para poder jugarlo... Si... Este... Ogerpon y X... Es el tera cristal... O sea... Es el tera... Con el que puedo estar jugando... La... La... Caverna... Avisal... O no sé a que... A que tera te refieres... O sea... Al ace spec... El cristalito... Tera... O... O un pokémon... Tera cristal... Digo... Porque... Estos software pones... Son tera cristal... Estos tres... Y a menos que consiguen matar a los tres... Este... Pues... Se deja de usar la caverna... Pero... Generalmente... Generalmente van más por... Raging Bull... Dice Carlitos... Que se confundió... Que pensó que era de... Alga... No... Este... Empecé a comentar... Hace un rato... A la hora que dijiste que... No... 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 La expansión... Salió el tema de... Raging Overpool... Y pues aquí estoy mostrando un poquito el deck... Ehm... Bueno... Si... Yo creo que ese va a ser el deck que voy a estar jugando... Eh... Después de que rote de Alga... Tristemente... De Alga Origen se va... Probablemente... El... Próximo año... Entonces... Voy a quedar triste... Porque ya se convirtió en... Uno de mis decks preferidos... Tiene... Es muy bueno... O sea... Tiene buen desempeño... Este fue mi primer deck... El... Los Box Budra... Era chido... Pero... Mmm... Competitivamente... Ya no... No da tanta talla... Y está padre su habilidad de curar todos los puntos de daño... Pero actualmente... Muchos pokémones ya pegan... Arriba de 200... De 240 puntos de daño... Por turno... O sea... Fácilmente en un turno... Te pueden acabar a Budra... Y devalde todo lo que hiciste... Para tratar de cargarla... Si... Por eso dejé de usarla... Y otro que era... Este... Sandy Shocks... Que es una variante del Raging Bolt... No es tan potente... Y depende mucho de que el rival... Mata a los pokémones... Y este otro deck... Que está aquí... Que es de los que dan al principio... No sé por qué me sale no válida esta... Esta baraja... Pero bueno... Había estado pensando... En darme el lujito de... Por ejemplo... Comprar el... Aquí dentro del juego... El... El hieratinito... Dice Carlitos... Estamos en contacto hasta mañana... Descansa amigo amigo... Descansa amigo... Pasa linda noche... Este... Pasa linda noche... Duerme bien... Mañana vemos... Que se arma... En las retitas de... Pokémon... Se sigue online... Y... Pues igual de mi parte... Yo creo que ya debería irme a dormir amigos... No tengo mucho más que añadir... Eso ha sido todo por esta ocasión... Espero que les haya gustado mucho el stream... Ya es hora de descansar... Así que pues... Nada... Cuídense mucho... Los quiero... Nos vemos en la próxima... Hasta luego...